Con un gran dispositivo de seguridad arribó el ex comandante de las FARC, Iván Márquez a Ipiales en la frontera surcolombiana, donde negó que sus ex camaradas sean los responsables de los atentados y enfrentamientos en la frontera colombo-ecuatoriana. No propiciamos que grupos de carácter ilegal que se dicen disidencia de FARC operen en territorio ecuatoriano. De ellos responsabilizan a los paramilitares como grupos violentos alzados en armas que aún se oponen al proceso de paz y les extienden su llamado. Los invitamos entonces a desarmar los corazones y a buscar la paz que tanta falta hace al pueblo colombiano. El registro fue estricto a los ex combatientes guerrilleros que se dieron cita a este encuentro político, donde se negó además que las FARC tenga inversiones en territorio ecuatoriano. Eso no es cierto, son invenciones de la Fiscalía General de la República, la cual debe pasar todas sus imputaciones, su paquete de imputaciones a la jurisdicción especial para la paz, que es la que tiene que ocuparse de estos asuntos. Declaraciones emitidas en el marco de la firma del pacto por el Nunca Más, donde se promocionó las propuestas de la FARC política.